Qué más amigos de este maravilloso canal, qué bueno que estés aquí nuevamente. Quiero traerles el día de hoy una gran recopilación de ideas que les van a inspirar y les van a encantar. Son ideas realizadas con material reciclado, con troncos que puedes encontrar a la orilla del mar, a la orilla del río que puedes utilizar para realizar todas estas maravillas, o también madera reciclada que tengas en tu vivienda, la puedes utilizar y comenzar a realizar todos estos diseños. ¿Y por qué no emprender con ellos? Comenzar a venderlos, ya que son muy atractivos y a muchas personas les gustarán. De pronto no sabes realizar muchas artesanías o no eres bueno para ellas, creo que es el momento de comenzar a realizarlas y comenzar a emprender con este tipo de artículos. Así que quédate hasta el final de este video, mira todas estas ideas para que te inspires con ellas, que con mucho gusto te las traemos en este canal. ¡Suscríbete al canal! 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 puedas comenzar a realizarlas ya sabes guarda este vídeo deja tu like tu comentario comparte para que más personas puedan verlo ya sabes que tu apoyo para este canal es muy importante comienza a emprender en este nuevo año guarda todas estas maravillosas ideas y mira todos los vídeos que tenemos en el canal de ideas inspiradoras que puedes comenzar a realizar día a día que hasta hasta el final de este vídeo nos vemos en el próximo que mi dios los bendiga hasta la próxima i 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